estoy súper cansada mira ya bien agotada pero feliz por el primer lugar en la casa de los famosos y pues ya saben me siento súper orgullosa que crees que voy a una revista voy a hacer portada y me están esperando y la neta se me hace muy mala onda y muchos no les gusta así pues ni modo no importa porque la vida todo lo que pasa pasa en redes todo tu vida está en el foco de todo si no pues estoy sorprendida y muy agradecida con toda la gente la verdad ya me voy porque adiós manas y ya lo tengo que pagar en la casa que tengo que pagar entonces no voy a no me va a alcanzar para prestar no sabemos aún pero ojalá que es que le mandaron la dirección por escrito y quería ya la ubicación no sí por escrito sí pero que la ubicación y no era mi fiesta o sea gali nos invitó a todos sí mi amor pero yo te voy a decir algo yo salí del foro a las 2 de la madrugada de otra vez de allá y producción salimos a las dos no jamás cabrona jamás yo no fui la organizadora de la fiesta que no te vas a dar marlon gracias a una noticia cuál será algo bonito no adiós amigos cuídense muchas gracias adiós